Y ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras. Y ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras. Y ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, 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 vamos a contar mentiras, Ya la piensa es muy padre, firma Ya tendré que un problema, no Ya tendré que un problema en el área de nacidas Y que cuando uno cree, te ponen a pie, ya nos muevan Las rebeldías de los niños, ya no luchan, no se vuelan De la cara que otro tiempo, hasta escurrirá entre los dedos Firmas, para una vida completa Firmas, cuando amamos casi temas Firmas, cada pieza es muy padre Firmas, no tendré ningún problema Imaginarán ¡Vensidad! Olvia los peces, llama los oprimidos Olvia los peces, olvia los peces Sobre el destino, es tu mejor amigo ¡Alto el oprimido, hazlo el oprimido! Yo no me lo cuente, cuando te den dinero El dinero en fiesta, el dinero en fiesta Me he hecho un tanto de libre, ni nada de un asesino Un asesino, un ser asesino